¡Hola, hola! ¡Soy Elias y continuamos en Child of Light! Tal y como dije, he estado haciendo algunas que otras batallitas fuera de grabación, por lo que hemos subido tres niveles con cada uno, por lo que podemos pasar a seguir subiendo un poquito la fuerza de Aurora, la defensa, así como el PM. Vamos por aquí y vamos a subirle también por esta línea, el PM, la defensa mágica y el PM. ¡Ah! Ofrece un 30% de probabilidad de curar 73 de vidas y los PV están por debajo del 40%. Y por aquí vamos a mejorar la evasión, llamarada de nivel 2 y una mejora de PM muy rica, así que ya podemos continuar por aquí, por la puerta que recién abrimos al final del capítulo anterior. Vamos para allá. ¿Qué nos deparará el destino? Por ahora, cosas que puedo recoger. Luz que puedo activar. Vale, araña por arriba, a la cual no voy a matar. Pero sí que voy a recoger esto. Que viene siendo un rubien bruto. Por cierto, de las batallas que he ido haciendo fuera de grabación, también me han ido dando bastantes óculis, ¿eh? O sea que igual... Igual tenemos por aquí... Para crear... Tenemos cosas muy lindas. De hecho, me gustaría hacer más diamantes. Podemos hacer un diamante más, ¿eh? Y a la que tengamos otra esmeralda, si es que no la tenemos ya, podemos hacer otro diamante y luego crear un pedazo de ultra super diamante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Alguien tiene...? ¡Uy, tengo un montón! De hecho, ya tenemos una esmeralda pulida. Si hiciese... Si hiciese... O sea, si tengo... ¿Puedo hacer...? ¿What? 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 Espérate, 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 espérate. En teoría... Eh, no, 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 regalar no, tío. Atrás. Quita. Si mi teoría no falla... Ah, no, que esto es una turmalina. Ah, pero aquí tenemos otra esmeralda. Vale. Si yo hago... Tenemos un diamante. ¿Puedo hacer...? No sé lo que estaba pensando. ¿Podemos hacer...? Sí. ¿Podemos hacer...? Ah, me faltarían un rubí... Y un zafiro para poder hacer otro. Pero sí. Si básicamente estos tres rubíes... Los convertimos en un rubí gordo y estos tres zafiros los convertimos en un zafiro gordo... Con el zafiro gordo, con el rubí gordo y con la esmeralda pulida gorda... Haríamos un diamante gordo. Pero... Como ya tenemos un diamante hecho, tenemos otro diamante equipado y podemos hacer otro diamante más... Vale. Con esto ya podemos hacer un diamante de los gordos. Así que... Vamos a quitarle el diamante que tiene esta señoruela. Vamos a crear oculi. Vamos a poner los tres diamantes. Y vamos a hacer un diamante pulido. Y ahora con un... Con un... No, estaba pensando que podría hacer. Con un diamante... Y esto no podemos hacer nada más. No. Vale. El diamante entonces miraremos lo que hace. Y ahora yo quería ir probando... Con esto hacemos la amatista. Vale. Con esto... Hacemos la turmalina. Con esto... Hacemos el citrino. Vale. Y con esto la amatista. Ok. Entonces podemos hacer un citrino. Que es lo que yo quería hacer. Que es la combinación que me faltaba y que no tenía. Hacemos un citrino. Vale. Y ahora... Quiero probar a quitar... Porque quiero probar a mezclar todos los que son mezclas a su vez. Quiero decir... Mezclar una amatista... Con... Una turmalina con el citrino. Y hacemos onix. Vale. O sea... Una mezcla, otra mezcla y otra mezcla. Los mezclamos todos para hacer un onix. De acuerdo. Y con estos tres podemos hacer uno de los gordos. Pero por ahora lo voy a dejar así. Vamos a ver qué tenemos. Aumenta velocidad en dos. Aumenta el poder de un hechizo en 10%. Vale. Reduce el daño físico y mágico recibido en un 20% cuando la vida está por debajo del 20%. Gana un 10% de experiencia adicional. Y aumenta la velocidad de lanzar un 6%. Aumenta la probabilidad de evadir cuando... Vale. No me gusta mucho, eh. No me gusta mucho. Así que le daremos más velocidad. Velocidad 2 a saco. En cuanto al onix... Aumenta la resistencia al daño de tierra. Y aumenta el PM máximo en 4. Vamos a meterle los gordos a esta señoruela. Y por aquí resistencia al agua, por ejemplo. Vale. En este caso tú vas a tener... Poder de hechizo en un 10%. Más que velocidad para Aurora. No. Esto se lo daremos obviamente al mago. Esto se lo daremos al mago. Vale. Pues a ti te voy a dar este por ejemplo. Te voy a dar aquí resistencia al agua. Y aquí te voy a dar esquivar. Vale. Señora Rubela. Y a Finn le vamos a dar esto. Para aumentar el poder de sus hechizos. Ya que es un mago. Y ya está. Porque ya no me quedan más. Vale. Vale. Pues molaría muchísimo que me pusiesen aquí todas las recetas que voy desbloqueando. Pero bueno. Más o menos las recordaré. Ya no me quedan más, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Pues... Vámonos. Continuemos nuestra travesía. Un bicho de fuego, eh. Al cual no hemos visto todavía. Vale. Bicho de fuego. Bicho de... Bicho de rama. Vale. Y por aquí tenemos... Un rubí pulido directamente. Uh. Un rubí pulido directamente. Un rubí pulido. Y por aquí ya tenemos una esmeralda, eh. O sea, la cosa va... La cosa va... Va fina. ¡No, no, no! Mierda. No quería meterme en esta batalla. Y menos si me van a hacer emboscada. A ver, según las batallas que he ido haciendo yo fuera de grabación... Voy a intentar atacar al de fuego. Porque al otro no lo voy a poder cancelar. O... Bueno, sí. Según las que he ido haciendo yo, eh... Este tío es débil al fuego y tú, siendo de fuego, vas a ser débil al agua. Voy a probarlo porque no lo sé seguro. Pero tú tienes que ser débil al agua fijo, vamos. ¡Monzón! Igual te mueres, eh. Sí, señor. Vale, y este tío es débil al fuego. Así que... Vamos a cortarle. Vale, le cancelo. No tenía que haberle ralentizado, pero bueno. Soy asín. Especial. Tú... Hemos dicho débil al fuego. ¿Verdad? Eras débil al fuego, ¿no? Igual me estoy flipando. Creo que sí. Sí, es vulnerable al fuego. Así que eliminado. Y encima subimos un nivel más con cada uno. Por lo que esta batalla, pues mira, ni tan mal. Me viene de puta madre. Porque podemos seguir subiendo... Ah, esta también sube. Aunque no estén en la batalla, van subiendo de nivel, eh. Eso es muy importante. Y sí, en la batalla con... Haciendo el brillo este, podemos curar. Que es una cosa que me pregunté en el anterior vídeo y que no lo pude contestar. Vale. Aumentamos el poder del ataque. Ok. Aumentamos el poder del ataque. Y luego será ya una mejora en fuerza y tendremos que elegir otra rama. Y por aquí, lo de la reanimación reflexiva. Y por aquí, más fuerza. Este tío, para ser un mago, tiene como bastantes mejoras de fuerza, ¿no? Fuerza, fuerza, fuerza. Hmm. Interesante. 32, 21 y 21. Vale. La que más fuerza tiene es Aurora. ¡Está todo fuerte! Ok. ¿Y ese pájaro o qué? ¡Uy! Un brillo. Brillo de magia. Y nada más por aquí. Ok. Se lo vamos a dar ya, eh. Me dijisteis que le podría dar los brillos. Que no me preocupase. Que se los podría dar a cualquier otro sin problemas. Que no tuviese miedo de hacerlo. Pero yo por ahora voy a seguir dándoselos a Aurora. Porque, no sé. Porque lo prefiero hacer así. Por ahora, eh. Luego ya en el futuro ya veremos qué decido. Vale. Quiero hablar con el pájaro, pero a la vez quiero ver todo lo que hay por aquí. Mira, tenemos una confesión. No me vas a engañar. ¡Ajá, ajá! Confesión número 3. Leámosla en cuanto me pueda quedar en algún lado quieto. ¿Tú qué proteges? El camino, sin más. Vale. Y por aquí abajo. Vale. Podemos abrir esto. Que igual el pájaro no es nada, eh. Pero lo quiero acabar de comprobar. Y si no me falta vida ni magia, no debería estar cogiendo esas cosas. Pero, en fin. Ah, sí que es algo así. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Abo! ¡Abo! ¡Háblame! Creo que esto me supera. ¿Tendréis vos un caramelo? Me serviría de consuelo. No, lo siento. No me gustan. Nada de caramelos. Peor que esos pájaros de mal agüero. No comprendo vuestro canguelo. Este pájaro es mi abuelo. No desfallezcas. Encontraremos la cura. Sí, lo sé. Ah, perdón. Si lo sé, me quedo en casa. Oye, tío. Eh, no sé. Igual quedarse en casa no es la mejor opción. Tenemos que salvar a tu abuelo en este caso. Vale. Inventario... Era... ¿Cuál era? Era no confesiones. Confesiones. Confesión esta de aquí. Cosas peligrosas pueden ser ideadas, como las serenas enredaderas del jardín. Bajo plantas que se retuercen sin fin, exponiendo cabezas pérfidas enterradas. Orden desarraigada, para nosotros creada. Viñas ferenéticas alejan torrente y adoquín, queriendo sacrificar el verde jardín. Y praderas en tierra salvaje convertidas. ¿Y qué pasa con los que cuidan el jardín? Las abejas revolotean con fiereza. Desde más allá de los límites del jardín, llevan vida al útero de la naturaleza. Su picadura provoca la huida del ruin. Y a las plantas exigen fruta con presteza. Oda a las abejas. Vale, vamos a continuar por el único camino que parecía que podíamos ir. Ignorando siempre a este señor cerdo. Parando los pincharracos estos. Cogiendo un poquito de cosas por aquí. Uh, aquí tiene pinta de batalla contra vos, eh. Está temblando. ¿Eh? Ha bajado sola, ha bajado sola. O sea, yo no podía hacer nada. Hay evento. ¿Cómo, directamente ya? Oh, sí. ¡Wow, wow, wow! Vale. A ver. Fuego. Agua, supongo. ¿Y tierra? Vamos a pegarle al de fuego primero. No, vamos a pegarle al de... Es que no sé de qué es. Iremos probando. A ver. Si eres de planta, la llamarada podría hacerte daño. Pero no sé de qué eres. Ese es el problema. Guau, no me da tiempo. Ah, vale. Lo cancelamos ya. Perfecto. Y no voy a poder atacar a ninguno de estos dos, así que... Nada. Vulnerable al fuego. Perfecto. Sí, parece como planta o algo. Me atacan los tres, eh. Vale, no me quita mucho. Ese tiene pinta de fuego. O sea, ese tiene pinta de hielo. O sea, que va a ser agua, fuego y tal. Vale. Vamos a centrarnos en uno. ¿Ah, ya? ¡Qué fácil ha caído! Muy bien, pues entonces ahora mismo sería agua para el de fuego. Y afortunadamente Aurora es más rápida. Que igual debería haber atacado al del agua, pero bueno. Porque así le interrumpía. Vale, tú lo vas a cortar sin más. Eso no me va a hacer mucho. Y a ti te voy a cancelar, ¿vale? Y ahora, tú vas a atacar al del agua. Supongo yo que matándole. ¡Ah! Pero no llego a cancelarle, fuck. Por un poquito no he entrado. Tendremos que cancelar al del agua con Aurora. No muere, eh. No muere, no muere. Pues ahora podría cancelar a cualquiera de los dos. Por cierto, como decía, podemos curar. ¿Vale? Gastando brillo y demás. Así que... Si hago cortar a todos, no me va a dar tiempo a cancelar a uno de los dos. Porque será muy... O sí. Está débil, eh. Está débil. No, no me va a dar tiempo a cancelarlos. Así que voy a hacer un corte normal a este para matarlo. Ok. Pues no he llegado. Ha avanzado más rápido de lo que pensaba. Encima me interrumpe. Fuck. Fuck, 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 fuck. Claro, es que no lo había pegado donde tocaba. En fin, no pasa nada. Y tú vas ahora a atacar con rayos, supongo, al del agua. Ese se muere, ¿no? No se muere. ¡Ah! Tiene más vida de lo que parece. Voy a pillar brillitos y voy a curar. Vale. Ahora sí que sí. Voy a ralentizar al de fuego. Vamos a cortarle. Y ahora sí que le mato. Y si no le mato, interrumpo. Le interrumpo. Vale, joder. Tiene más vida de lo que parece, los cabrones. Me quedo sin PM. Me quedo sin PM. Probaremos un choque. Bueno, el choque tiene rayo. El choque tiene rayo en su interior, así que... Ah, no, tenía rayo antes. Claro, ahora ha cambiado los óculi. Ahora no sé cuál le he puesto. No pasa nada. Contra uno ya no tiene nada que hacer contra mí. O sea, si yo lucho contra uno, él no tiene nada que hacer contra mí. Así que choque. A ver si sigue teniendo un óculi de rayo que no me acuerdo. ¿Del que le he puesto? No. Solo he cambiado. Ok. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vale, cancelado. Y tú, choque. Reúne deseos. Sí, ya lo sé. Venga, curemos. Pero tiene que estar al caer, ¿eh? No, no, no. Te estaba dando en la cabeza, tío. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Puta vida. Pues nada, curar. Curar a saco. La putada cara no lo puedo ralentizar, ¿eh? Pero bueno. De hecho, si hiciera así, ahora mismo, si actuase, me defendiese y ahora intentas atacar, ¿soy más rápido yo que él o qué? Bueno, da igual, le puedo atacar con este. Pero sí, creo que lo hubiese alcanzado, ¿eh? De todos modos, se haya muerto. Así que sin problemas, boss vencido. Muy fácil. Y subimos de nivel con Aurora. Me parece estupendísimo. Las batallas que he hecho fuera de grabación han dado sus frutos. ¡Rápido, acercados al agua! Es un poco verde el agua. Bueno, la que tira la fuente no, pero la que está abajo sí. Quedan libres los capillis de esta horrible maldición. Que los pájaros sean hombres, pues esa es su condición. ¡Bien! ¿Y qué me das a cambio de toda la ayuda que te he prestado? ¡Acercaos a esta cuenca! ¡Muéstralo que vuestro corazón añora! ¿Puede que me muestre el sol y la luna? Echad un vistazo, merece la pena. ¡Oh! ¡Hemos curado al agua! Es sábado santo. Os lo ruego, Majestad. Ansiosos esperan todos vuestra voz escuchar. Mi aurora, mi corazón, roto está. Majestad, que alguien traiga un médico. ¡Majestad! ¡Oh, pobre rey! Está triste. ¡Padre! ¿Pudisteis ver el sol y la luna al fin? No he podido. Ayúdame con tu magia. Solo funciona una vez. Pero bueno, ¡qué desgracia! ¡Oh! Salimos del pozo. Quería seguir investigando esta pequeña zona. Sigo pensando que el icono de carga tiene una cara triste. Es una cara triste. ¡Oh! ¡Hemos curado al poblado! ¡De esta maldición que lo dejó desolado! Se me pegan las rimas. Saludaré a mi prima. ¡Hola! ¿Os han quedado dejes de cuervo o ahora sois personas normales? ¡Fin! Abuelo, ¡qué alegría! ¡Estás recuperado! ¡Ya hablaremos tú y yo, desalmado! ¡Princesa! Vale, me enteré de que fox significa falso en algún idioma. ¡Llamadme a Aurora, os lo ruego! Es falsa la corona. En nombre de mi pueblo os lo quiero agradecer. Las verdes colinas de Lemuria temíamos no volver a ver. Ojalá yo sintiese tanta felicidad. Más sufro por mi padre. ¿Qué le acontecerá? Pero si es la flauta de la dama, probaremos a ver qué pasa. O probemos a ver qué pasa, mejor dicho. ¡Cantáis como los pájaros! ¡Me gusta mucho! No estoy cantando, estoy tocando la flauta. ¡Qué música tan bella! ¡Escucho! Hay un sapo ahí saltando. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Pero ya no me siento tan mal. Petición de Lemuria acabada. El aprieto de Finn. Vale, ¿tú tienes una misión para mí? ¡He hecho una rima sin querer! ¡Oh, Finn, rima con mí! Aunque sea rima sonante, pero rima al fin y al cabo. ¡Tunante! Vale, ya, perdón. Encantado de conocerte. ¡Como la mala hierba! Uy, es un abuelo gruñón. Tengo suerte de estar vivo, estaba en casa. Junto al florizo manzano, cuando ese zumbido, como si tal cosa, estaba en el aire. Di la vuelta al jardín y me atacaron con dureza. Apenas conseguí huir, me quedó un dedo atascado. ¡No! ¡Sí, qué manera de doler! ¡Pobre! ¿No tienes hogar? Quizás alguien... ¿Podríais usar la espada? Si no sois cobarde como mi nieto, podría haber una recompensa en neto. Vale. Pánico pastoril. Cerca del árbol florido elimina todo ente malvado. En el jardín del bosque de Macildis del Blando de Abo. Ok. Vale, tiramos un punto por aquí pendiente. Para Aurora y otro para nadie más. Vale. Muy bien. Pues... ¿Dónde está el manzano? ¿Dónde está el manzano? ¿Dónde está el manzano? Me gustaría ir al manzano. En el bosque de Macildis. Eso era muy a la derecha. Bueno, de hecho, si abrimos el mapa... Podemos ir al bosque de Macildis. Vamos a viajar al bosque de Macildis. A ver si podemos encontrar el manzano y hacer la misión ceja esa. Tiene pinta de misión secundaria, eso sí. Pero no me suena haber visto ningún manzano por aquí. Bueno, daremos una vueltecilla. ¡Vamos, Ignículus! ¡Sígueme! El manzano tenemos que encontrar. Para luego de un bicho asustarnos. Vale, zafiro en bruto. Eso no me interesa. Tampoco me voy a parar a recoger todos y cada uno de los brillos. Porque llega un punto en el que no los necesito realmente. Lo que sí que querría es escapar de los enemigos. O, bueno, más que escapar, evitarlos. Más bien. Árbol de espinas. Por aquí se va el árbol de espinas. Así que quizás esa es una zona en la que no he estado todavía. ¿Eh? Tenemos otra confesión. Abrir menudo de confesiones. La cinco. Los cuatro de entre las sombras llegaron. Macildis con arte. La naturaleza formó. Simbel, con matemáticas, el océano se paró. Del oro de Rambert en el valle disfrutaron. Con la lanza de Erin los picos ardieron. En los exploradores, o eso se comentó, el secreto de los tiempos se escondió. Con su fuego, las tierras salvajes domaron. ¿De dónde surge el brillo en la oscuridad? La luz baila por la cadena incandescente. Se expande por la noche, fría y de soledad. Entre estrellas, buscando fuego ardiente. Senda que crea el negro cielo sin piedad. Y trae un nuevo amanecer. Una luz errante. ¿Qué nota más interesante? Oye, tío. Soy el maestro de las rimas. Lo siento mucho. Pues, no sé si podré ir a alguna zona. Eh, yo quiero ir por abajo. Vale. Izquierda para el árbol de espinas, sí. Lo sé. I know it. Pero yo quiero ir al manzano. Para el antiguo monasterio a la derecha. Yo quiero ir al manzano. Que igual... Por ejemplo... Eh, mira, un cofre. Claro, toda esta zona es inicial. Y yo por aquí no fui porque no podía volar. Igual el manzano es esto, por ejemplo. Y tengo que eliminar a los monstruos que están alrededor. Pero yo no lo sé porque no me indican... ¿Esto es un manzano? No lo sé. Pero sí, toda esta zona es inicial. Así que voy a echar un vistazo muy rápido. Derecha para el antiguo monasterio. Izquierda para... El altar de Macildis. No lo sé. ¿Es esta la casa del viejo de la aldea? Amigo. Oye, tío. Estaba en el aire. Me acaban de hacer una emboscada bien rica, eh. A ver, a ver, a ver, amenaza. ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacer un corte a todos. Cortar todos. No voy a poder cancelar el... Claro, ellos a mí sí. Soy imbécil. Ah, uf. A ver, vamos a pegarle con fuego al cerdaco. Y vamos a cortar a... ¿Cuál de las dos arañas? A esta de aquí. Así al menos una de las arañas la cancelamos. Y con el poder que tengo y además si le hago un crítico me cargo al cerdo de una. Oh yeah, chaval. Oh yeah. Lo que no sé es a qué son débiles estos bichos. Así que voy a hacer un choque a esta, por ejemplo. Y voy a atacar a la misma siempre. Así a una de las dos la cancelo. ¡Pellizco! Vale, una menos. Guau, porque quita un montón de vida, eh. ¿Y tú vas a ser débil, por ejemplo, al rayo? ¿Se me antoja? Lo veremos. No, no eres débil al rayo. Vale, vamos a pillar deseos que quiero seguir curando. Tú vas a atacar sin más. Vamos a cancelarle y la matamos. Vale, pues no sé a qué serán débiles estas. Igual también al fuego, no lo sé. Lo que sí sé es que... El señor Finn sube de nivel. Y la señora, cuyo nombre nunca recuerdo, también sube de nivel. Así que... Creo que ponía que prepárate que sus invasores quieren pelea. Vale, completamos este caminito y continuamos por aquí. Para hacer una llamarada a todos. Uh, eso mola, mola mucho. Vale, entonces yo interpreto que serán las arañas, los bichos que hay que eliminar. ¡Ay, no tengo brillo! Ahora tengo brillo. ¡Ja, ja! No esperabas que tuviese un brillo. Ahora te hago una emboscada. Y no tienes ningún cerdo que te defienda de mi estocada. Cortar. Y podemos seguir probando magias. Hemos dicho que el rayo no. Vamos a probar con el fuego. Eso estaría muy bien porque, claro, le tengo como ultra subida de nivel la habilidad. Iba a decir, te cancelo, pero te voy a matar. 95 solo. Eh, ¿no eran débiles al fuego entonces? No he probado antes fuego. O sea, ¿no he probado antes rayo? Ah, no sé. Bueno, ok. Muertas. Por mí, genial. Y me dan bastante experiencia, ¿eh? Elixir de luciérnada. ¡Ven aquí, bicho! Te voy a llevar directo al nicho. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que dos, cómo que dos cerdos? ¿Cómo que dos cerdos? Bueno, los cerdos son débiles a las llamas. Así que... Esto matará a un cerdo, supongo. Y atacaremos al otro. Aunque si lo dejo a poca vida me va a joder mucho. Porque si hubiese atacado a este cerdo lo hubiese matado. Pero sí, 164, suficiente como para matarlo. Vale. Ralenticemos a la araña... No, al cerdo. Así que el cerdo no va a atacar. Así que va a atacar, sí. El cabrón. No pasa nada, curemos. Oye, no me quites 23 de vida, tío. 6 por 4, 24. Curada. Muy bien. Y ahora la araña. Que tenemos que ver a qué es débil todavía. Voy a intentar lanzarle fuego. Si es que no la mato ahora mismo con el ataque de esta señora. O quizás luz. Espérate. Vale. Luz. Y por si acaso, no, hemos dicho que fuego no. No, hemos dicho que fuego. Hemos dicho que fuego no, es cierto. Es que rayo creo que la... ¿Agua? Igual no es débil a nada. También puede ser. O igual es débil a la luz. No, no es débil a la luz. Probaremos el monzón. Tampoco. Vale, pues... Mátala. No sé, probaré rayo. Yo estaba seguro de que antes he probado rayo, pero quizás no. En fin, subimos de nivel con Aurora. Aurora. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, ya está. Eran solo esos bichos. Me alegra salir de esa aldea tan odiosa. Por suerte no me saquearon gran cosa. Tu jardín está libre de criaturas. Menos mal, el musgo más rápido crece. Mis verduras, qué desastre parece. Ahora ya no podéis reclamar la recompensa. ¡Eh, eh, 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 eh! Perdonad, Aurora, que sea malhumorado. Tranquilo, Finn. Ya está olvidado. ¿Sabes volver a un capil y... A un peti... ¿Sabes volver a un capil y un petirrojo? Qué cabrona. Está olvidado, dice. Lo quiere convertir en pájaro. Oye, tío. ¿Pero cómo? Ah, vale. Me has dado cuatro turmalinas pulidas. Cuatro turmalinas pulidas. No te lo pierdas. De las gordas. Vale, ¿por qué camino vamos a ir ahora? Contra ataque. Solo criaturas oscuras. Luz estelar. Un ataque de luz que no es como el rayo de luz. Luz estelar al 2. Por aquí tenemos contraataque. Contraataque al 2. Rayo de luz al 2. Uy, que me da todo el hipo. Luz estelar a todos. Rayo de luz a todos. Iremos por aquí abajo. Por la del rayo de luz. Vale. Oculi. Tengo un montón. Tengo un montón. De hecho, podemos crear uno más gordo. Oh, una turmalina facetada. Creemosla. Turmalina facetada. Me gusta mucho. Vale. Y esa turmalina facetada, ¿a qué va a hacer? Aumenta la magia en 6. Los ataques tienen un 15% de probabilidad de causar parálisis. Eso me gustaría bastante, pero prefiero el diamante. Reduce el daño mágico. Nah, vamos a ponérselas a... A este señor que no lleva nada encima. Reduce el daño mágico un 15%. Aumenta la magia en 6. Esta para ti. Y por aquí te meteremos... Aumentar la resistencia al fuego. O reducir el daño mágico. Reducir el daño mágico. Sigo pensando que será reducir el daño mágico que yo recibo. ¿Vale? Interpreto que será eso. No que me reduce el daño mágico que yo hago, por lo que sería negativo. Por lo que no creo que sea así. Así que... ¿Podemos crear un óculo con lo que tengo? Una amatista. Nah, por ahora no. Vale, chicos. Pues... Habiendo hecho estas dos misiones secundarias, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ponernos en el mapa. ¿Mapa? Mapa de Lemuria. Supongo que ahora tendremos que ir a las praderas de Lambert. Gran Lemuria. Antiguo monasterio, no. Iremos a la aldea de los Capilli. Capilli, como lo queréis pronunciar. Vamos a quedarnos por aquí e intentaremos interactuar con los miembros de esta aldea. Ahora que podemos, intentaremos avanzar por esta zona para ver si podemos llegar a un lugar al cual no hayamos llegado todavía. A no ser que me interrumpan con algo. ¿Sabemos con certeza cuál es nuestro destino? Supongo que algún sitio llevará este camino. Esperad. ¿Acaso olvidamos algo? Pues a mí, claro está. El mes pasado cumplí 13 años. Soy todo un hombre ya. ¿13? ¿Con esa barba? Los Capilli crecemos rápido. Pero la he fastidiado y mi abuelo me ha echado. Pero si le hemos salvado la vida, tío. ¿Me ayudaréis? Tengo que ser valiente. Pues con nosotros, vente. Pero nada de ronquidos. Ah, no, perdón. Solo dice Aurora. Pero nada de ronquidos. Cierto, los tuyos parecen rugidos. Ok, muy bien. Pues sí, nos quedaremos por aquí. Continuaremos este camino hacia las praderas de Rambert. Espero que os estaré en el próximo episodio porque este ha llegado a su fin, chicos. Espero que os haya gustado muy mucho. Y nos veremos en el próximo The Child of Light. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao!